Pablo Llopis y Joan Pradels ayer hicieron una colaboración y estuvieron posando y mostrando su físico. Imagino que a estas alturas todo el mundo conocerá a Joan y a Pablo. Son dos culturistas open de aquí de España, bastante jóvenes y que tienen un gran futuro por delante. Pablo le estuvo dando consejos sobre cómo posar a Joan, ya que él maneja bastante más el tema de las poses y Joan lleva poco tiempo en esto. La masa muscular que tiene Joan es una locura si también tenemos en cuenta que viene del powerlifting. Él siempre ha entrenado fuerza y después de eso ha hecho su entrenamiento de hipertrofia, de culturismo también. Pero centrándose a tope en el culturismo lleva, me parece que, dos, tres, cuatro meses máximo. Ahora está en una especie de periodo de mantenimiento para pasar a la definición. La pose de espaldas doble bíceps es increíble, fijaros qué brazos y qué hombros tiene. Tiene de los hombros más grandes que he visto este chico. Se nota que viene del powerlifting cuando hace la pose de expansión dorsal, porque le sale literalmente un culo en la espalda. Las cintas de lomo esas del lumbar son de los pesos muertos. Y el físico de Pablo, yo no lo tengo muy visto, la verdad, no sigo demasiado a Pablo, pero me impactó, me impactó. Fijaros qué físico tan bonito, es un físico de open, pero que incluso puede tener un poco de look classic, es un físico muy estético. Ellos mismos han comentado que las luces con las que están haciendo el posing no son buenas, así que con unas luces adecuadas se verían mucho mejor. Creo que se nota, pero Pablo lleva un punto de definición por encima de Joan, no están al mismo porcentaje graso. Se nota que Pablo tiene más experiencia con el tema de las poses, porque además ya ha competido en el pasado. No es la primera vez que compite como Joan, que todavía no ha competido. Esta pose me gusta mucho, le queda muy bien el pecho y los hombros. Ahora vamos a ver la comparativa, la verdad es que me sorprendió verlos al lado, porque yo sé que Joan es un gigante, es un monstruo, pero cuando vi a Pablo al lado no se llevan tanto, eso me sorprendió. Pensaba que Pablo sería más pequeño, pero tiene mucha masa muscular. A simple vista se puede ver que el físico de Joan, bueno, aparte de que el porcentaje graso es distinto, creo que el físico de Joan es un físico más masivo, más tanque, más monstruoso, ¿no? Y el de Pablo es un físico más estético, más armonioso, pero que también tiene bastante masa muscular. A mí me alegra mucho, y supongo que a todos los de habla hispana debería, tanto si somos de España como de Latinoamérica, que dos personas así de nuestra comunidad, al fin y al cabo, que no son ni americanos ni ingleses, tengan posibilidades para en un futuro llegar a un Arnold o llegar a un Mister Olimpia, incluso ganar alguna que otra competición importante. Es muy pronto para saber nada, solo el tiempo lo dirá, pero la verdad es que me alegra ver como culturistas españoles cada vez son mejores, cada vez hay más, y tenemos más competitividad en eventos de fuerza y de culturismo. Voy a dejar sus canales en la descripción y sus vídeos, porque no solo hacen este posing, sino que también entrenan, hablan, enseñan algunas otras poses y comentan cosas interesantes, por si lo queréis ver. Es curioso que ahora les estemos viendo posar juntos en la nave de Joan, pero dentro de un tiempo, unos meses o un año, vamos a verles posar encima de una tarima codo con codo. Y pese a ello, no hay ningún tipo de envidia ni de querer sabotear al otro, sino que al contrario. Sabiendo que van a ser oponentes en un futuro y podrían quitarse incluso el puesto en una competición, tienen esa amistad, tienen esa deportividad de ayudarse mutuamente. Es muy buen mensaje el que transmiten. Aquí Joan haciendo el abdomen y piernas, se tira un vacuum o un vacío abdominal que se vea que tiene control de su abdomen y los órganos sanos. Me gusta esa pose. ¿Vosotros qué opináis de estos físicos? ¿Creéis que tienen potencial para ganar un Arnold Classic o un Mr. Olympia en unos cuantos años? Yo personalmente pienso que sí. Si queréis dejarme vuestra opinión en los comentarios, adelante. Creo que en el vídeo de mañana voy a traer una competición de Daniel Bell que acaba de hacer hace poco y ha debido sacar muy buenas cifras. Espero que os haya gustado. Se despide Ares. Que paséis un día magnífico. Gracias. 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 Gracias.